La idea, como te decía, cuando me volví a sentar en EO, fue establecer una compañía que tenga dos pilares, uno de ellos la distribución y otro la coproducción internacional. En lo que tiene que ver con distribución, como bien vos dijiste, lo de Telefónica, me pareció una oportunidad espectacular, por un lado porque me daba la chance de manejar todos los derechos y ventanas de los esfuerzos de producción de una compañía súper sólida, con producciones latinoamericanas, en un momento en que muchísimas de las ventanas de la región están buscando justamente contenido desde la región para poder marcar la diferencia frente al contenido que viene de lo global. Y esta posibilidad de tener casi inmediatamente un slate tan sólido, que viene de distintos países de Latinoamérica y que están disponibles, no solo para los derechos lineales, sino también para las plataformas, que esa flexibilidad que brinda Movistar me parecía espectacular, me pareció un muy buen punto de partida. Entonces yo arranco en la línea de distribución, con Movistar a la cabeza, digamos con ese pack, complementariamente a lo que me venía pasando mucho, es que de alguna manera muchos productores o desarrolladores de contenido, que obviamente tienen el expertise en el desarrollo o en la producción, pero no en la distribución, venían buscando a alguien que pueda llevarles sus contenidos, sus propiedades al mercado internacional. Y complementariamente a este acuerdo de Movistar, comencé a analizar de alguna manera un cherry picking a la inversa, títulos que me parecieran que complementariamente a los de Telefónica, podían sumar ese catálogo y hasta potenciar esa serie que yo ya tenía. Entonces bringo, de alguna manera hace varios meses, seleccionando y haciendo alianzas con productores que tienen series que quizás fueron producidas como originales para plataforma o con el financiamiento de alguna gran cablera, algún gran pay TV, y que de alguna manera se quedaron con el resto de los derechos internacionales. Y los vengo sumando, que pronto los vamos a anunciar, para tener una ley de series muy fuerte, creo yo, con producciones de distintos también puntos de Latinoamérica, pero con un presupuesto alto y una calidad de producción muy alta. Cuando empezó todo el boom de la producción de series, de alguna manera la distribución pasó a un segundo plano, naturalmente, pero es algo que nunca dejó de existir y que ante esta situación que está sucediendo, se vuelve de alguna manera vital, es casi una cuestión de supervivencia. Así como el COVID nos pone una posición de gran desafío, también nos da muchas veces una posición de oportunidad. En cuanto a coproducciones, una oportunidad de desarrollo magnífica y de trabajar en la construcción de proyectos y en distribución es la posibilidad de que uno logra escautear y hacerse de contenido que sea de alto nivel y funcional estratégicamente para las pantallas, de brindarles la posibilidad de seguir incorporando contenido nuevo, de seguir estrenando títulos durante el tiempo que tarde en llegar a una solución y que se vuelva a poner en funcionamiento la rueda de producción y estreno y los nuevos títulos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!